Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, yo soy Marvin Bienvenidos a este video bastante express, como ya se los he dicho varias veces Los videos express son express y tienen que ser al momento Me voy despertando literal y mi Facebook, mi Instagram, todos lados lleno de que ya por fin Salió a la venta el Jetta de la convención del Salón Hadwell 2020 Experiencia Digital Pero en Mercado Libre y obviamente todo mundo se volvió loco Esto me imagino que fue o ayer en la noche o en la madrugada Pero pues como siempre la banda que pues no que está más al pendiente Sino pues por suerte, cosas de suerte Pues ya hicieron de todo con esa pieza Ya la compraron, ya le están rifando, compraron hasta de a 200 piezas Y ahora nosotros nos quedamos como el ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué pasó ahí Mattel? ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? Tranquilos, tranquilos de verdad Esto es a leguas a todas luces un error Oye, no le digas así Estoy trabajando de primera mano con todo el equipo, todo el crew del Salón Hadwell's Experiencia Digital Y esto fue enteramente un error No sé si recuerdan que ocurrió algo similar con la cool combi de Juca Que era de la convención también Salió a la venta por ahí en Soriana Se hizo un solo relajo ¿Pero qué fue lo que sucedió? Nada, tranquilos Todas esas personas que por casualidad encontraron la publicación en Mercado Libre Y compraron una pieza Desafortunadamente les tengo que decir Que no se podrá realizar esa transacción Y lo siento mucho por ellos Pero teníamos algo muy claro Que la venta de ese coche sería exclusivamente hasta el Salón Hadwell's Experiencia Digital Entonces no es de que a Chuchita la bolsearon y pues que pacho con eso Vaya, no encuentro fallas en su lógica Las cosas eran claras La venta, repito, es exclusiva hasta la transmisión del Salón Hadwell's Experiencia Digital Este 13 de Diciembre Habiendo dicho eso Para toda la banda que compró de 200 coches De 300, de 500 Ah, sí, te quería agarrar, puerco Me da muchísimo gusto Que se les venga todo abajo Y lo tengo que decir, de verdad Hasta babeo nada más de decirle a esa banda acaparadora Que no se les hizo el business Lo lamento Bueno, en realidad no lo lamento Sí se nota el sarcasmo, ¿no? Si son ustedes diabólico Mis amigos, el mensaje enteramente de este video es para decirles El coche todavía no está en venta Sí se publicó en Mercado Libre Pero esas compras no van a proceder Esa transacción no se va a realizar Porque Mercado Libre ni siquiera tiene el stock para eso Fue un error el que se haya puesto Activa la venta de la pieza de convención del coche del Salón Hadwell's Tómenselo de una vez así Porque no quiero que anden diciendo Ay, es que yo lo compré Y es que me tiene que llegar No, amigos Tranquilos, no pasa nada Fue un error humano Y se acabó Todos somos humanos Todos nos pasa que Ahí le tienes que poner privado Y pum, le pusiste público Y ching, toda la comunidad se volvió loca Bueno, no toda la comunidad Una pequeña parte de la comunidad Esa parte Esa que significa una gran parte de Acapadadores En ese momento Cell sintió el verdadero terror Pero como somos seres humanos Hay que usar una de nuestras mejores habilidades Que es la de A mal tiempo Buena cara Vamos a ver que es lo positivo De esto que ocurrió Que ya pudimos ver El coche de la convención Y déjenme decirles Que está bellísimo No puede ser Mucha banda andaba diciendo Es que no sé Pudo ser mejor La pieza de convención ¿O lo quieren en tonito acaparador? Sí, no, no A mí ni me gusta esa pieza No, no Está re hacha No, no manches Yo en serio Yo no sé Las hacen con las patas Pero Voy a comprar la mía Nomás para tenerla ahí Y me voy a comprar Otras 400 Para la reventa Esa es la voz Con la que escucho siempre A un acaparador El coche está genial Por donde lo veas Un Jetta Que no puede faltar En tu colección Y a eso voy La venta de ese coche Será solamente En la convención En esta experiencia digital Del Salón Hot Wheels Así que apunta la fecha 13 de diciembre Salón Hot Wheels Experiencia digital Aquí abajo Está la página También Para que te registres De una vez Participes en las dinámicas Porque están muy buenas Estamos escogiendo El coche que será De la convención Del siguiente año Viene un concurso custom Que estará increíble Habrá premios Van a estar loquísimo Este business No te lo puedes perder Y aparte Durante la transmisión De la convención Liberarán El link De compra Solamente ahí Eso sí Prepárate con tarjeta En mano Dile a tu papá Dile al tío Dile a quien sea Necesita ese coche De convención Así que listos Con tarjeta Y en la transmisión Del Salón Hot Wheels Se liberarán El link De repente Y ahora sí Que se arme La compra Loca De ese coche De convención Calle Si tome mi dinero Pues hasta aquí Mi reporte Esto era Lo que les quería decir Tranquilos De verdad Si ya llegaste Al final de este video Tú mantente Tranquilito Preparado Porque la venta Serán Solo hasta el día De la convención De la experiencia digital Antes no Pero a toda la banda Que genuinamente Quería un coche De convención Para su colección Lamento decírselos Pero pues las cosas Se le salieron De control Un poquito Pero pues Échale ganas Esto fue un cáliz Nada más Si pudiste Claro que podrás Adquirir tu pieza El día Del evento 13 de diciembre Salón Hot Wheels Experiencia digital Aquí abajo Está el link Para que vayas Y te registres De una vez Yo soy Marvin Nos vemos En un próximo video Comparte esta información Por todos lados Pues para que Calmemos las aguas Y nos preparemos Para el magno evento El evento Del año 2020 Esto es lo que yo Estaba esperando Salón Hot Wheels Experiencia digital Nos vemos Ahí En el Salón Hot Wheels Experiencia digital Y pues vamos a ver Que más va saliendo Ustedes tranquilos Mi gente Les mando Un abrazote Y nos vemos Muy pronto Mi gente Ustedes Relax 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 Relax